Hola, mi nombre es Fiorella Crap, soy médico infectóloga, soy ex alumna del colegio Beata Imelda de la promoción 98. Al terminar el colegio hice mi carrera de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y luego me especialicé en medicina interna y en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, así como realicé una maestría en investigación clínica, después de lo cual regresé al Perú y ya llevo tres años trabajando como profesora e investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi paso por el colegio, además de dejarme lindos recuerdos y amistades que mantengo hasta el día de hoy, me dio muchas herramientas y valores que han sido críticos en todos los años, los largos años de estudio y ahora de carrera. Creo que lo que más rescato es aprender sobre el valor de la responsabilidad y de la solidaridad y de ponerse al servicio de las personas. Creo que esos valores los los reforcé mucho en el colegio. También creo que marcaron bastante en mí la exposición que tuve desde pequeña a aprender sobre otro país, aprender otro idioma, entender cosas sobre una cultura que no era la nuestra. Creo que eso despertó en mí la curiosidad y las ganas de aprender qué más había fuera de Perú y me motivó a buscar hacer mi entrenamiento fuera para recoger herramientas que quizás no podía encontrar acá y traerlas de vuelta para mejorar la educación en el país, para mejorar también la investigación en mi país.